Este hotel de tres estrellas está situado junto a las famosas galerías Lafayette, y a 450 metros de la ópera Garnier, y ocupa un edificio moderno con habitaciones elegantes. Las habitaciones del ópera Dantin disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana con canales vía satélite y baño privado de mármol. Todas tienen conexión wifi gratuita y son accesibles por ascensor. Los huéspedes pueden relajarse con una copa en el bar Clint, que presenta una decoración típica de la década de 1930 y está abierto las 24 horas. En el bar del hotel hay un terminal con conexión a internet. Por las mañanas, en la sala de desayunos con techo acristalado se sirve un desayuno buffet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!